A medida de que el nuevo mínimo solar lleva a nuestro planeta en dirección a un enfriamiento global, una creciente cantidad de científicos le dan credibilidad a una nueva teoría que culpa a la inestabilidad del Sol. Comenzó en 2007 cuando los científicos vieron que las fuerzas gravitatorias de nuestro sistema solar podrían tener un gran impacto sobre el clima de la Tierra. La profesora Ivanka Charbatova, C.S.C., del Instituto Geofísico de la Academia de Ciencia de Chequia, explica por qué súbitamente hay tanto interés en su teoría en una entrevista exclusiva en climatskeptic.cz. La profesora Charbatova lo llama movimiento inercial del Sol, Miss, y afirma que tendrá impactos muy serios sobre nuestro clima. Ella dice que una oscilación predecible de nuestro Sol, llamado cambio del baricentro, altera los patrones del clima en la Tierra. Pocos climatólogos han estudiado hasta ahora este fenómeno. Pero la evidencia que apoya a la teoría Miss de la profesora Charbatova se está haciendo cada vez más convincente. Nuestro Sol oscilante el aumento del interés internacional en el Efecto Miss de oscilación comenzó después de que el científico australiano Dr. Richard McKay publicó un papel haciendo referencia a los efectos del cambio del baricentro en el Tejournalocco hasta el Recerque en 2007. McKay tomó su inspiración del trabajo del fallecido Rhodes Firebridge. Firebridge fue uno de los primeros expertos de habla inglesa en apreciar la importancia del significado de los descubrimientos de la profesora Charbatova. La experta checa se había robado repentinamente la luminaria del foco, como ella dice, yo era la única en todo el mundo que obtuvo la predicción correcta del ciclo solar 23. ¿Recuerda ella? Aún antes de que miles de descubrimiento llegara, el profesor RW Firebridge me contactó después de que yo publiqué un artículo en París acerca de la periodicidad del Miss. La publicación fue hecha en su antiguo nombre, Jakubkova. Climatólogos acusados de ignorar la nueva ciencia cuando se le preguntó cuánto de esta ciencia de avanzada fue tomada en cuenta por el INC, el panel del clima tan ensalzado por las Naciones Unidas, para sus informes del calentamiento global, ella respondió, nada de nada. Ellos son alérgicos al Miss. Charbatova explicó que el pensamiento tradicional sólo considera ciencia lo que apoya a su teoría de los gases invernadero, que atribuye una sustancial parte del cambio climático a la influencia humana. La profesora Charbatova lamenta que el IPC sigue sin considerar un gran rango de fenómenos de forzamientos climáticos que tienen alguna ligazón con la relación sol-tierra, por ejemplo, los rayos cósmicos, geomagnetismo, la fuerza gravitatoria solar, la actividad volcánica, etc. El resto del artículo puede leerse, en inglés, en esta fuente. Comentario de Eduardo Ferreira El último estudio publicado por el astrónomo Abibuyo Abduz Amatov, del Observatorio Pulkovo, de la Academia de Ciencias Rusa, habla de una próxima e inminente, edad de hielo. En su papel publicado hace pocos días en el journal APLIEPISICS-RECEARC, volumen 4, no. 1, febrero 2012, Bicentennial Decrease of the Total Solar Irradiance L-Adstum Balancet Thermal Budget Obteart Anttelit Leiceage, donde exhibe gráficos que resultan alarmantes. Dice Abduz Amatov, la influencia de la consiguiente cadena de efectos de retroalimentación que pueden llevar a una caída de temperatura superará la influencia de la disminución de la IST. El asentamiento del profundo mínimo de la IST es esperado en 2042 más menos 1, y el de la 19ª pequeña edad de hielo en los últimos 7500 años, será hacia 2055 más menos 11 años. Abstracto, los cambios temporales en la potencia de la radiación de onda larga del sistema Tierra-atmósfera emitida al espacio, siempre se retrasa en relación a los cambios en la potencia de la radiación solar absorbida debido a cambios lentos de su entalpía. Esta es la razón por la que los partes de débito y crédito del balance anual promedio de la energía del globo terrestre, con su envoltura de aire y agua están en un casi permanente estado de desequilibrio. El balance promedio anual del presupuesto térmico del sistema Tierra-atmósfera durante un largo periodo de tiempo determinará confiablemente el curso y el valor de ambos, el exceso de energía acumulado por la Tierra o el déficit de energía en el balance térmico que, tomando en cuenta la información de la predicción de la IST, y radiación solar total, puede definir y predecir con buena antelación la dirección y la amplitud de los próximos cambios climáticos. Desde principios de los años 90 observamos una disminución bicentenaria en la IST y la porción de su energía absorbida por la Tierra. La Tierra, como planeta, tendrá un balance negativo en el presupuesto de energía que dará como resultado en una caída de la temperatura en 2014. Debido al aumento del albedo y la disminución de la concentración atmosférica de los gases invernadero de la porción absorbida de la energía solar, y la influencia del efecto invernadero disminuirá de manera adicional. La influencia de la consiguiente cadena de efectos de retroalimentación que pueden llevar a una caída de temperatura superará la influencia de la disminución de la IST. El asentamiento del profundo mínimo de la IST es esperado en 2042 más menos uno, y el de la diecinueva pequeña edad de hielo en los últimos 7500 años, será hacia 2055 más menos 11 años. Es necesario que los gobiernos tomen conciencia de que estos estudios tienen mucha más base científica que las proyecciones fracasadas del IWC y su legión de científicos que juegan con sus costosos, elegantes, y muy inútiles videojuegos estilo PlayStation 3 marca registrada que llaman, modelos del clima, y por ende Charabatov y Abduzamatov tienen muchas más posibilidades de dar en el blanco que los científicos de dudosa capacidad y honestidad. Un descenso de temperatura como el proyectado por la inmensa mayoría de los astrónomos del mundo tendrá consecuencias devastadoras para la agricultura y la ganadería por el acortamiento de las estaciones de siembra y cosecha, y la pérdida de grandes áreas de labranza causada por el corrimiento de las áreas de siembra hacia el Ecuador, calculadas entre 300 y 500 kilómetros. Ello dejará a extensas regiones cubiertas de hielo y nieve durante ocho meses al año. La necesidad de alimentos que tendrá una población en crecimiento hará que Argentina se ubique en una posición de privilegio como proveedor de granos y productos de la carne, en un mundo donde el precio de los alimentos crecerá de manera constante hasta fines del siglo XXI. También deberá tener en cuenta de que no estamos en condiciones de defender nuestro territorio de la intención de apoderarse de una gran abastecedor de alimentos, dada la deplorable condición en que se hallan nuestras fuerzas armadas. No habrá una guerra, por el agua, como postulan los proponentes del calentamiento global, sino una corrida para apoderarse de las tierras que tengan capacidad de producir alimentos para un mundo hambriento. Problema que nuestros vecinos brasileros y chilenos están en infinitas veces mejores condiciones de hacer. O los políticos comienzan a tener una visión a largo plazo, o el futuro de Argentina será muy complicado.